Dominio Dominio Si yo Tomen los objetivos Tomen los objetivos Tomamos B Tomamos B Matamos y entramamos Entra en B Tomamos B No, no te vengas a matar El enemigo tiene A Vamos a encabezar Buen Alonso Ahí no hay los cristales El enemigo tiene A Vamos a encabezar Miten el helicóptero El de la plaza, el de la plaza Tomamos B Venga, metes uno, venga va No, 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 no Perdemos C No, 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 no No, seguro Venga, voy a disparar bien Venga, vamos A otro Buena, buena, buena Tomamos, bravo. Sí, seguro. No te metas tanto en muebles. No te metas en muebles tanto porque ahora nos quitan. ¡Perdemos A! Dispara bravo, dispara bravo. Quedará 1-2 en A, eh. Que no lo encuentras. Dispara bravo. ¡No! ¡Que no lo encuentras! ¡Goy yo! ¡Goy yo! ¡Goy yo! ¡Goy yo! ¡Goy yo! ¡Goy yo! ¡Goy yo, tío! Este es el tiempo. De ahí yo y luego vas tú. ¡Cristales, cristales, cristales! Aguanta que es el mío. Tomamos, B. No hay igual, vamos a ahí yo. ¡Meteos, meteos, meteos! ¡Meteos, meteos! ¡Meteos, meteos! ¡Apuntad al bugger 1! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué hace? ¡Qué coño haces, tío! en cuanto empezamos a meternos en el par nacer en el burger esto toca arriba esto toca arriba vamos para ahí para es que no podemos entrar de uno en uno a las banderas es que es perder el tiempo joder tomamos alfa se va a pasear se va a pasear es que es un minuto, venga, se puede vamos, vamos, vamos joder, colega está tocado, está tocado esta es la cabeza, por favor mira donde están no te pueden estar han matado a unos cristales basta a ese muerto, vamos está aquí arriba, está aquí arriba una una, 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 una vete para la barra, vete para la barra, vete para la barra, vete para la barra muerto, muerto, muerto vamos no, tronco salenme, salenme me he visto un lugar, no he visto no sigas bien pensando, tío si lo ponéis al del hogar la mata el tiempo se acaba perdemos el hogar el tiempo se acaba tira al piñalesto tira al piñalesto Bueno, a ver, no me has matado ¿Pero dónde? Tomamos Nets Nada, tío Nada, tío Vale, nada, no joder, tío 90 puntos ganamos Digo, 18 18 puntos ganamos Hay que empezar bien, tío, si no empezamos bien y nos ponemos posiciones Si no ponemos posiciones, tío nos jodan Posiciones y matar primero tío, que hacerlo primero B Si no, si no, si no, si no... que hacerlo primero B, que se ha perdido el mapa Lo digo así en claro Lo vamos a matar Dominio Matar y entregar el texto de golpe, tío Tomen los objetivos Tomamos a... Tengo gente aquí, tengo gente aquí Tengo gente aquí, eh No, 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 no Vale, aguantamos posiciones, gente ¿Estás embarado, no? Vale ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Tengo unos cristales, sí, sí Cuidado de mi izquierda, hispano, mi izquierda, mira a mi izquierda Muerto, muerto, muerto de cristales Muerto de cristales, vamos, coño, moter Estoy así, quedas así, quedas así Izquierda, 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 hispano, y otro burro abajo Muerto, muerto Sigue mi izquierda No, me ha pillado Mando,�ando, bandos, bandos No, ¡qué sale! ¡Mando, bandos, bandos! ¡Me cagedo! Están dentro, están dentro ¡Están dentro! ¡Están dentro! ¡Meteos, meteos! ¡Meteos! ¡Meteos! ¡Parte captura! ¡Otro! 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 ¡Tira pa' barra! ¡Tira pa' barra! ¡Abajo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ha caído! ¡Gente! ¡Ahí estamos! ¡Si seguimos así ganamos eh! ¡Me tiene todo de nosotros ahora mismo eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ajúl! 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 ¡Solete pa' barra! ¡Solete pa' barra! ¡Solete pa' barra! ¡Kercemos D! ¡No hay nada! ¡Cristales! ¡Cristales arriba! ¡Más! ¡Ah! ¡Cristales arriba! ¡No hayON POBE! ¡Muerto! ¡Yo conmigo para ALPHA! ¡Perdemos A! Alfa, vamos dos para alfa, tiro piña, tiro piña, tiro piña Ahí dos, ahí dos, Iván, ahí dos ¡Perdemos alfa! Que la que lleva es la joder de la puta Vale, estoy en prisión barra ¿Estás en barra, no? Vale Que no me suban arriba, eh, que no me suban arriba, me lo mira Vale, cuatro downs, eh Estás a de 10 nada más, eh, estás a de 10 nada más, eh Estás a de 10 solo, eh Que me teneme, que me teneme, que me teneme Cógese, 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 cógese también Vana, 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 vana Vana, vana, vana Eh, nos van a hacer en alfa, eh V van a hacer en alfa, van a hacer en alfa Estamos en alfa, estamos en alfa Posiciones bloqueadas, mantengan su posición Escena, 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 eh Vale, yo, yo piro que... Yo me cojo cristales, yo me cojo cristales, yo me cojo cristales Yo me cojo cristales Yo me cojo cristales Yo me cojo cristales No me cojo cristales No me cojo, nada no me cojo No me cojo inflammation Me choisysz, lo pasará, poquillo P Jackson Venga, ya se van, ya se van Sigan así, pelotón Porque no se tiene una بينana Venga, de Halo, hasta que no se vaya Vale, ya termina la de acá Buen trabajo, pelotón Los dos, tío Hay que no más se van a funcionar Pero esto se gana, tío